Es el micrófono, ¿eh? Es el verbófono. Es el micrófono, ¿eh? Yo quiero el olvido Se está haciendo todo En alguna esquina Ven, digo, muy afudo No llegue el olvido Sin forma que entendió Mi mente no se olvida Chupas, güey No se pasa Vas a morrer a la vez Me he quedado en cero Quieren más Me quedo dormido Mientras yo me muero ¡Hola, güeyesudos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo ahora sí Ocudo por eso lo de triplay Y triplay Digo, de tres pies Para que se pueda sostener No llegue el olvido Se está haciendo todo En alguna esquina No llegue el olvido Y yo lo de tributo Ni el olvido De tres pies Que se pueda sostener Y yo lo de tributo